Hola, un saludo muy fraternal para todos ustedes, estudiantes del Sella de Educación para Todos. Este proyecto particular subvencionado, gratuito, de acá de la ciudad de Quillota, para toda la provincia. Quien les habla, el director del Sella de Educación para Todos, Luis Fernández León, se está contactando con usted en este momento para transmitirle la preocupación que embarga todo el personal con respecto a la finalización de los procesos pedagógicos de cada uno de los estudiantes de nuestro Sella. Hemos trabajado todo el año de manera bastante consciente y bastante preocupada por la situación de cada uno. De eso darán fe aquellas personas que han recibido constantes visitas domiciliarias, llamadas telefónicas, contactos a través de las plataformas, ¿verdad? Posiblemente también sabrán que hemos estado preocupados incluso hasta de ayudar en la medida de lo posible desde el punto de vista socioeconómico, ¿verdad?, a aquellas personas que lo necesitaron. Nosotros hemos hecho un trabajo tremendo durante este año en pandemia y sin embargo los números que tenemos en este momento a dos semanas prácticamente de terminar el año escolar, no se olviden que el año escolar termina este próximo viernes 11 de diciembre, la cantidad de estudiantes que en este momento tienen procesos terminados es bastante escasa. Esta preocupación entonces me obliga a comentarles en este momento un par de cosas que es importante que manejen. Primero que nada contarles que nuestro colegio en este momento tiene una matrícula superior a los 360 alumnos, pero de esos 360 alumnos con procesos terminados en este momento no tenemos más allá de 25 personas. Esto es grave porque significa que hay mucha gente que está desperdiciando esta oportunidad única que se está dando este año en pandemia para poder aprobar el curso que necesita aprobar. Probablemente el próximo año y este sean dos momentos que históricamente nunca se van a volver a repetir en términos de la facilidad que le ha significado a los estudiantes de Chile y en particular a nosotros acá en este colegio los estudiantes de este Sella, ¿verdad?, Educación para Todos, para poder aprobar. Los contenidos fueron reducidos de una manera extraordinaria. Nosotros disminuimos las clases, ¿verdad?, a 45 minutos en la semana sabiendo que el horario es mucho más complejo si hubiera sido clase presencial. Las evaluaciones que en el caso de un año normal son una al mes, ¿verdad?, un total de prácticamente 16 evaluaciones en el año en cada una de las asignaturas se resumieron en dos evaluaciones por ramo. Las exigencias en términos de funcionamiento de la evaluación también han sido bastante flexibles. Hemos aplicado los criterios que nos indica el Ministerio, ¿verdad?, con respecto a que en vez de recibir una evaluación de parte de ustedes, la que sea, y calificar de inmediato, ¿verdad?, o sea, poner la nota, como se llama, nosotros hemos enviado lo que también se llama retroalimentaciones, que significa que te estamos dando la oportunidad, ¿no es cierto?, el profesor te está explicando aquello de lo que tú estás mal, ¿verdad?, que te equivocaste o que te falta, para que tú reenvíes esa pregunta, ahora corregida, para que aspires y tengas la nota máxima. ¿Te fijas? Y lo que está pasando en este momento es que mucha gente que recibió retroalimentación de los docentes pero que no ha reenviado ese material corregido, ampliado, ¿verdad?, para tener acceso a la nota máxima o a la nota que corresponde según la semana. Entonces, el llamado que yo puedo hacer en este momento de manera bastante responsable es decirles que estamos todos disponibles para lo que resta esta semana y la siguiente para que tú envíes aquello que tienes pendientes. En este momento estamos incluso recibiendo actividades del primer semestre, estamos recibiendo actividades del segundo semestre, estamos haciendo retroalimentaciones el segundo semestre, ¿ya?, pero necesitamos que tú nos indiques, en el caso de haber hecho una retroalimentación que tú no puedes por alguna razón terminar, que le indiques al profesor, mediante el correo de ese profesor, ¿no es cierto?, que tú te vas a quedar con la nota que te sacaste y no vas a hacer la retroalimentación por las razones que tú estimes conveniente, pero lo conveniente, lo adecuado sería que le hiciera para poder tener acceso a la nota máxima que pudiera, ¿ya? Entonces, esta explicación sé que se la han dado los profesores, sé que se la hemos enviado a través de diferentes imágenes por las plataformas, pero quería dárselas yo, porque en el fondo esto ratifica que nosotros estamos preocupados por que tú termines tu año escolar y que te vaya bien, es muy difícil que si terminas haciendo las cosas que tienes que hacer, ¿verdad?, te vaya mal y no pases de curso. Repito lo que dije en un mensaje por ahí por el primer semestre, no hay promoción automática, hemos tenido contacto con algunos estudiantes que nos han dicho que ellos están seguros que pasaron de curso por la promoción automática y no hay promoción automática. Nosotros lo que hemos hecho es simplificar al máximo los procesos evaluativos para que tú pudieses, ¿no es cierto?, optar a una nota que te permita pasar de curso de una manera que no te presione más allá de lo que te está presionando, la situación que todos estamos viviendo. Entonces, este año y el próximo, incluso el próximo probablemente primer semestre, ¿verdad?, sean los únicos momentos en los cuales se viva esta situación en la cual tú puedes tener más facilidades que nunca. No la desaproveches, no olvides, por favor, estamos en la semana que si tú envías los materiales pendientes, ¿verdad?, que tienes del primer semestre, hasta el día viernes, ¿verdad?, de esta semana, tú puedes tener acceso a una nota 5. La próxima semana, te recuerdo que el colegio no atiende el lunes, no atiende el martes porque es festivo, y atiende el día miércoles de 9 a 14 y de 15 a 18. El día jueves no atiende el colegio presencialmente, trabajamos solamente a través de manera remota, igual que el lunes, remota, virtual, ¿verdad? Y, finalmente, el último plazo es el día viernes 11, en que atendemos también de 9 a 14 y de 15 a 18, de manera presencial acá en el establecimiento. Y ahí se acaba la posibilidad de recibir o de entregar materiales porque simplemente no hay más año escolar. El año lectivo se acaba este 11 de diciembre. Nosotros estamos, entonces, recordándote de que estamos en el tramo final y que puedes aprovechar estas casi dos semanas que nos quedan hasta el próximo viernes 11 para ponerte al día en todo aquello que tengas pendiente, pero necesitas contactarte con el colegio si es que no tienes mayor información. No olvides el teléfono, 33-2-31-18-01, ¿no es cierto? También a través de los correos de los diferentes profesores que también van a estar intentando contactarte desde el lunes que están llamando por teléfono, mandando correos y WhatsApp a los profesores para ir ayudando caso a caso, ¿no es cierto?, en esta situación. Bueno, este video tiene como intención, entonces, decirte una vez más, ponte al día, salva el año. Nosotros estamos con todas las intenciones y la voluntad de que te vaya bien, siempre ha sido nuestra intención aquella, pero el tiempo se acaba y el plazo final, ¿no es cierto?, es este viernes 11 de diciembre. Que les vaya muy bien y no hagan menos de lo que pensamos que pueden hacer. Ustedes pueden hacer mucho más incluso de lo que pueden hacer hasta el momento si no toman la decisión de terminar muy bien este año. Así que, ánimo y salva el año. Que les vaya bien.